Desde el corazón de Saíque, Raúl Guerrero, un sentimiento para el Perú Ay, madrecita, ¿por qué te has ido? Dejándome solo en este mundo Ay, madrecita, ¿por qué te has ido? Dejándome solo en este mundo Sin tu cariño, sin tu presencia Me siento solo, siento tu ausencia Sin tu cariño, sin tu presencia Me siento solo, siento tu ausencia Esos recuerdos que hemos pasado Siempre en mi vida están presentes Esos recuerdos que hemos pasado Siempre en mi vida están presentes Por eso que es madre querida Nunca en mi vida pensé perderte Ahora que ya no te tengo ¿Por qué vivir prefiero la muerte? Por eso que es madre querida Nunca en mi vida pensé perderte Ahora que ya no te tengo ¿Por qué vivir prefiero la muerte? ¿Cómo olvidarte, madre mía? Si tus recuerdos los tengo presente cada día Óyeme, Víctor Raúl Guerrero Santos Tu sentimiento hecho canción Ay, madrecita, ¿por qué te has ido? Dejándome solo en este mundo Ay, madrecita, ¿por qué te has ido? Dejándome solo en este mundo Sin tu cariño, sin tu presencia Me siento solo, siento tu ausencia Sin tu cariño, sin tu presencia Me siento solo, siento tu ausencia Esos recuerdos que hemos pasado Siempre en mi vida están presentes Por eso que es madre querida Nunca en mi vida pensé perderte Ahora que ya no te tengo ¿Por qué vivir prefiero la muerte? Por eso que es madre querida Nunca en mi vida pensé perderte Ahora que ya no te tengo ¿Por qué vivir prefiero la muerte? Ay, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Te extraño mucho, madrecita Lloro por haberte perdido Ay, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Te extraño mucho, madrecita Lloro por haberte perdido Ay, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Te extraño mucho, madrecita Lloro por haberte perdido Ay, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Te extraño mucho, madrecita Lloro por haberte perdido George Music en Piura Marcando la diferencia Te extraño mucho, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Y no te encuentro Te extraño mucho, madrecita, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro